Representantes de la coalición por los derechos y la vida de las mujeres indicaron que la penalización de la interrupción del embarazo no hace que las mujeres cambien de opinión, pero sí las hace recurrir a métodos de abortos inseguros. Maylen en directo, Maylen Reyes con los detalles. Buenas noches. Muchas gracias. Efectivamente, la información la ofrecieron al presentar un estudio realizado a cinco mujeres que han tenido que abortar por una de las tres causales. De estas mujeres entrevistadas a profundidad, cuatro abortaron su primer embarazo cuando tenían entre 12 y 15 años. El estudio realizado por la jurista e investigadora Susy Pola indica que los casos muestran que los embarazos se generaron en contexto de pobreza, pobreza extrema y niveles bajos de escolaridad. A pesar de que se prohíba el aborto, el aborto se hace. Es increíble de manera ilegal, muchas veces de manera insegura, pero las mujeres se hacen. Las mujeres no, las niñas tienen redes en el entorno, redes familiares, redes vecinales, amiguitas que ya se lo han hecho y se hacen sus abortos. Según dicho estudio, para la realización del aborto, las mujeres no contaron con asesoría médica. Veamos la realidad a partir de este estudio de casos de lo que está pasando en el país con las mujeres de escasos recursos, con niñas que están siendo violadas en sus propios hogares. Las feministas esperan que en la actual legislatura sea aprobado el código procesal penal en sus tres causales, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, por mal formación y cuando el embarazo se produce por una violación e incesto. Tenemos que es una responsabilidad de nuestras diputadas y diputadas, de nuestros senadores y senadoras, si verdaderamente pretenden representar la voluntad del pueblo. Recordamos que el código procesal penal lleva años estancado en el Congreso Nacional, donde grupos sociales demandan la despenalización del aborto en sus tres causales, mientras que la Iglesia Católica lo rechaza bajo cualquier circunstancia. Con esta información, retorno contigo al Set de Noticias.